en esto desde el principio estuvo conmigo escribiendo luego empezó también a ponerse delante de la cámara y luego ya llamó a fuimos llamando mejor dicho llamó él porque él tenía mucho mucha amistad con julian lópez y raúl cimas hacían ya vídeos en en cuenca en cuenca en bellas artes en vez de hacer performance hacían vídeos de cachondeo y así carlos areces también y palo chapella y así fuimos configurando el grupo no eres amigos de colegio la amistad tiene ahí como hay o sea se va cruzando el padre de ernesto y mi padre eran muy amigos amigos íntimos y yo tenía relación con eso pero en esto yo le llevo cuatro años con lo cual cuando éramos pequeños esa diferencia era era muy significativa y no tenía pero sabía que existía y era como un primo lejano y luego ernesto muy era muy amigo de palo chapella y de raúl cimas conocí a julian lópez en la carrera conocí en mi caso a carlos areces también que me llamó la atención su talento y lo gracioso que era y ya se entrego de lucas que fue el realizador de la hora charante y así fue como se fue configurando como te decía el grupito claro cuando yo descubrí a ernesto o lo redescubrí mejor dicho en madrid pues me fascinó su talento no y dije bueno yo con este voy a estar hasta el final claro y ahí estamos ahí estamos ahí aguantando yo con los culos juntos tiene que venir un día aquí tienes que decir que venga o sea si además el reto tiene mucho tiene mucho dentro saca muchas cosas que si no lo vaya donde vaya es seriote pero luego lo que te da es oro como doraemon te va sacando historias de la muchaca mágica y claro porque él ha vivido muchas aventuras ha vivido muchas vidas no tiene un bagaje vital es el que más vidas ha vivido de todos vosotros ernesto es una persona que no tiene aficiones bueno a ver a ver no tiene muchas aficiones que tiene es el cine le encanta el cine le encanta dirigir más que actuar los de hecho él lo de actuar ha sido como una especie de bueno de consecuencia de mal menos aunque muy gracioso y actúa muy bien parte ahora está haciendo muchas pelis como actor pero lo que le gusta es dirigir entonces le gusta el cine le gusta dirigir le gusta alternar y las tertulias rasplas no le gusta viajar no le gusta pasear nada no le gusta la naturaleza pero no él cuando no sale está en su casa tumbado viendo pelis viendo pelis dirigiendo a alguien ahí claro viendo pelis viendo pelis pero a lo mejor que has hecho ernesto me he visto ocho pelis del tirón llama a alguien para que le traiga la comida también para que lo mueva para que no se llegue a no encontrárselo momificado películas y si viendo películas y la verdad es que es increíble porque tiene una cultura no tiene una cultura de comedia ser una barbaridad sabe muchísimo de cine y pero es una persona de resto claro muy 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 peculiar la verdad gusta la combinación de películas en casa y alternar se lo que alternan le encanta la fama que tiene sí sí las historias que ha cultivado porque porque claro tiene anécdotas increíbles no es el programa donde vaya que no hay una anécdota de borrachera y luego las cuenta muy bien son buenas anécdotas y la cuenta muy bien es buenísimo contando anécdotas ernesto